Un sueño de una esperanza me ha dejado la vida Y voy a ir empezando con tu vida y la vida La dicha me guina a veces con los anillos del corazón Pero con el sueño de que soy mi único amor Con el sueño de una esperanza me ha dejado la vida Con el sueño de un sueño de una esperanza me ha dejado la vida Con el sueño de una esperanza me ha dejado la vida Pero con el sueño de una esperanza me ha dejado la vida Con el sueño de una esperanza me ha dejado la vida En el sueño de una esperanza me ha dejado la vida Espera, espérame un momento No te alejé de mi lado amada mía No me dejes yo estirte en agonía Por irme de la esperanza me ha dejado la vida En el sueño de una esperanza me ha dejado la vida En el sueño de una esperanza me ha dejado la vida En el sueño de una esperanza me ha dejado la vida Señor, no te alejes de mi lado, mamá la mía, no me dejes hoy fin de la comida, morir me dejes yo de miedo y dolor. Hoy yo te pido que no me dejes más sin tenerte siempre a mi lado para adorarnos con esta noche que nunca pasamos en irse y dolor. Amén. 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 ¡Vamos! 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 la primera vez tranquilo, si me equivoco ¿hace donde ven? bueno, tuvimos un grupo más bueno, incestuante de concurso bueno, después de muchísimo tiempo volvimos a este lugar con su lugar, casa vieja se pasa aquí a por lo menos donde esperamos y cierres a tu caso, mi bella profundo en ti, mi vida, mi vida y esa cosa, mi amor y de tu nada, en caricia, mi tierra, se unen el cabello por la noche lo hice mujer soy el hermano de tus besos aquel que quiera besarte y traigo el modo prendarte si me digo tu sueño igual que en mi lado sueño y yo soy el amor y yo yo soy el amor si 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 mi amor y yo 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 ser yo 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 ¡Vamos! 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 Amén. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Pero quiero decirte que todo se ha terminado, eso que son el pasado no es menor para todos. Ya no siento si no estamos, aunque no sigo que hay en el amor, todo nuestro se está muriendo, de amor, de amor, de amor.